Soy de Tenerife, aquí estoy pasando unas vacaciones en Asturias, en Po de Llanes, concretamente en el Hotel Cuartamentero, se los recomiendo. Me estoy preparando para una media maratón que hay el 6 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife. Hemos salido hoy por aquí por un sendero que se llama La Senda Costera y ya hemos terminado de entrenar. La verdad es que el tiempo está acompañando, estamos en octubre y aquí en Asturias está el tiempo magnífico. Y nada, a terminar de tirar un desayunito y a disfrutar las vacaciones. Un saludo. Hidrita natural, de la buena. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!